Hola a todos, bienvenidos. Vamos a la comienzo de la presentación de este libro que ya augura una instancia sumamente enjecedora para todos, con las presentadoras de lujo que tenemos. Y además, bueno, decidimos con Ana cómo presentar poquito, vamos a ver poquito, porque queremos escuchar. Nada más que la historia de cómo surge, surge a partir de una iniciativa que tenemos integrantes de un colectivo llamado Clínica Psicoanalítica y Fronteras Disciplinares, que se junta con Ana María Fernández y su equipo de investigación de la Facultad de Humanidades, porque decidimos pensar cosas en común, pensar aquello que tiene que ver con el malestar de nuestro tiempo y de nuestra época y abordarlo de tal manera que tenga que ver con esta etimología de fronteras. Nos parece que migrantes y fronteras son palabras que dicen también del dolor de nuestro tiempo y por ahí de una posición ética respecto de cómo abordar aquello que nos concierne, nos concierne como seres humanos, pero también nos concierne en lo que hace a la producción de subjetividad de nuestra época. O sea, es ineludible pasar por aquí, nos parecía ineludible generar una cuestión que tenga que ver con la interrelación, con el pensar en conjunto, con el poner a jugar las diferencias. Y es por eso que, muy osadamente, esto se convirtió en un desafío. ¿Cuál era lo primero que queríamos abordar? Creamos en ese momento un espacio que llamamos Psicoanálisis y Psicoanálisis y Psicoanálisis Hola, hola. ¿Vieron que yo le tengo que dar el micrófono a la persona? Creía que se escuchaba bien. Que llamamos Psicoanálisis y Psicoanálisis y Psicoanálisis y Psicoanálisis y Psicoanálisis contemporánea. Y nos parecía que la cuestión del dolor, no como tema, sino como el padecer y el poder pensar, generar una menéptica también del dolor, era una cuestión imperante. Entonces, así surgió. Fue muy bueno. Fue un trabajo enorme. Vieron que cantidad de autores que somos, se puso a trabajar rápidamente esta cuestión, la gente dijo, sí, 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 tengo mucho que decir. Obviamente, casi podría ser un tomo uno y un tomo dos, porque hay muchas otras cuestiones y aristas que no están abordadas, pero sin duda para nosotros significó un punto a pie inicial, así lo sentimos. Entonces yo, ya terminando, recordaba algunas de las palabras que surgieron en la convocatoria y algunas se producían a partir de una frase dicha por Dante Alighieri, en aquel época me voy, aquí no voy, que planteaba algo así como que quien sabe del dolor, todo lo sabe. Eso que parece tan cerrado, en realidad se nos tornó muy enigmático, nos parecía que otorga en sentido aquello que atañe al saber que dignifica una experiencia, como que sabemos, cuando dolemos, potenciando al mismo tiempo una épica de la responsabilidad a la hora de abordar el dolor. Pero al mismo tiempo, estas palabras establecen las coordenadas para el despliegue de un conocimiento en construcción, no acabado, sino en movimiento, que se construye únicamente en una convocatoria abierta a la pluralidad de saberes. Eso fue lo que quisimos hacer. Entonces, para este tiempo yo agregué estas otras palabras. Este libro se gesta en y por la multiplicidad. La ficción propietaria que se extiende hoy en día al inmenso dominio de la cultura, de las ideas, de la tecnología, de lo viviente, no reconoce valores como los de la cooperación, sin la cual nada sería posible. Pero la creación de este libro es una línea de fuga, pues precisamente aborda lo inapropiable, ya que el tema que lo provoca el dolor resulta de ineludible anclaje subjetivante, por eso nos interesa, y opone resistencia a tanto objetivismo y cosificación imperante en nuestro tiempo. Eso significa que concierne aquello que habitamos en común. Común refiere la acción política de nuestro tiempo. Haber propiciado esa experiencia es ya una alegría. Por ahí es nuestra posición. Contamos además con, como les decía, presentadoras mañosísimas en el orden que van a presentar. Raquel Capurro, psicoanalista, miembro de la Escuela Canián de Psicanalís, autora de referencia internacional. Alma Bolón, doctora en ciencias del lenguaje, docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y autora de numerosas publicaciones a nivel nacional e internacional. Y Ana María Robujo, de nuestra casa, doctora en sociología, profesora titular, coordinadora del programa Fundamentos Interdisciplinarios de la Psicología en la Hipermogamidad, y también autora de numerosas publicaciones a nivel nacional e internacional. Sin duda va a ser un aporte y, bueno, vuelvo a repetir, la alegría. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, agradecerles a todos que estén aquí hoy. Y, bueno, obviamente, como ya dijo Ana Uní, es un lujo contar con las presentadoras. Muy, muy cortito, quisiera como hacer referencia a la publicación en sí, en el sentido que ya Ana decía, de la diversidad que implica la cantidad de artículos. Y hoy pensaba yo que este libro no hubiera sido posible de ser publicado si no hubiera sido a través de CECIC Publicaciones, que en mi caso es como siempre conflictivo, porque no me gusta la publicación de CECIC, pero a la vez permite este tipo de encuentros que sería muy difícil, digamos, de aunar. Sería muy difícil que una editorial publique un libro así. Y, bueno, fue una posibilidad el hecho de CECIC. Por otro lado, sí, como existe esa posibilidad, tuvimos la suerte de que nos publicaran el libro, también tiene como cierta dificultad para mí esta cuestión de la ciencia y el arte, parece que no se llevan. Porque este libro te contaba con una serie de imágenes que son las que se están proyectando en la pantalla. Habíamos contado con cuatro cuadros de un artista uruguayo, español, que se llama Pablo Caraballo, que nos cedió las imágenes, que eran muy pertinentes, porque fueron cuadros que se hicieron en el año 2012 para una exposición en Barcelona relacionada al tema de la violencia y el dolor en cuanto a la cuestión cultural y de género. Entonces, bueno, los que han visto el libro verán que aparecen muy borradas, muy poco presentadas, como el cuadro lo permite. Así que, bueno, por un lado las vamos a tener por lo menos a hacerle justicia al artista proyectándolas. Y, bueno, agradecer nuevamente a todos los que aportaron al libro. Sin ese aporte no tendríamos hoy este libro multifacético, digamos. Bueno, les cedo las palabras a la presentadora. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Y un agradecimiento por esta invitación que con mucho gusto acepté. Un saludo especial a todos los que escribieron artículos en este libro y a las dos coordinadoras que se tomaron la tarea importante de agruparnos y ordenarnos de cierta manera para presentarlos. Entonces, voy a decir algunas reflexiones que provocó para mí la lectura de estas páginas. En primer lugar, la lectura de este libro me resultó compleja. Compleja por su diversidad. Una diversidad que proviene de las disciplinas y saberes aquí convocados. Dante, al que recién aludía Ana, citado en el prólogo, profiere, ¿quién sabe del dolor? Todo sabe. Pero ¿de qué saber se trata? ¿Quién sabe del dolor? El que lo sufre, el que lo escucha, el que lo toma como objeto de estudio, el que interviene para calmarlo. ¿Cómo leer esta diversidad que puede resultar pabérica? Fue la primera pregunta que me formulé y a la que di una respuesta pragmática. Como recomienda Cortázar para leer Rayuela o a mi Bárbaro para exponer las obras de arte, hice mi propio menú y ordené mi lectura según los intereses que movían en mí los títulos de los diferentes artículos, sin encontrar aún por este camino una posición cómoda para lecturas tan diversas. Luego, interrogué el montaje de la edición realizado por las coordinadoras de estos trabajos, las doctoras Ana Luisa Uní y Ana María Fernández Caraballo. Ellas los presentan agrupados en cuatro grandes capítulos y acepté tomar lo que así se ofrecía al lector como hilo conductor. De esa lectura y de las reflexiones que fue suscitando, paso ahora a participarles en algunos aspectos. El primer gran apartado se llama perspectiva sobre el dolor. El descubrimiento de los efectos de la perspectiva revolucionaron el arte de pintar. El lugar desde donde se mira es parte de lo que puede verse y de lo que quedará escamoteado, pues cada perspectiva tiene, lo reconozca o no su punto de fuga. Abordar el dolor como un mal que afecta al cuerpo y que hay que calmar sitúa una perspectiva. Al dolor, algia, intentar dominarlo o al menos calmarlo con toda la gama de los más o menos potentes analgésicos. Teriaca, decían los griegos, al cálculo del fármaco, en buenas dosis calma y el exceso enferma o mata. En el punto de fuga de este encare hace su aparición el paciente. Viene en función de los riesgos supuestos, por ejemplo, a la morfina. Así, en el lugar del otro surge la inquietud de quien intenta aplacar el dolor. Inquietud referida al deseo del otro. Calmado el dolor, ¿se volverá un adicto? ¿Se suicidará con una sobredosis? En los riesgos supuestos aparece el margen de libertad del sujeto sufriente, su deseo. Ese sujeto que aparece así convocado en el margen de la acción médica puede actuar sin duda en forma paradójica respecto a los criterios de normalidad que prescribe la salud. ¿Qué pretendía un Bob Flanagan enfermo desde su infancia de fibrosis quística en sus dolorosas y extravagantes performances? Práctica esta que convocaba el dolor como medio de transporte a otra cosa, al igual que ciertas prácticas eróticas llamadas SM. El dolor en el cuerpo escapa en muchas situaciones a la medicina, incluso a la psiquiatría. No es su objeto. Si el sujeto ha colocado el dolor de su cuerpo en otra perspectiva, que es necesario descubrir en cada oportunidad. De ello encontramos el magistral ejemplo en la obra de Sade. Vaya perspectiva la de este marqués que pasa la mayor parte en su vida encerrada en la Bastilla y luego en el asilo para locos en Charantón. Escribiendo, escribiendo las múltiples escenas en las que Eros pasa por el dolor infligido a los puertos. Pues el dolor toca muchas fibras, aqueja al ánimo, excita los sentidos, se erotiza. Los griegos esperaban que el teatro fuera para el público una experiencia catártica para las pasiones del alma, las exorcizaban. Dolor, placer, displacer, malestar, se enlazan desde el comienzo de la obra freudiana para poner nuevo el énfasis en la experiencia de la angustia. ¿Cómo tratar la angustia? Hoy abundan los fármacos. Freud propuso un fármaco de liberación lenta y eficacia sorpresivas, la Talking Q, el llamado nuevo psicoanálisis. Con esta referencia paso al segundo capítulo o la segunda sección del libro, Escenarios del dolor. Freud localizó inicialmente al inconsciente en una André Schauplatz, en otro escenario, oponiéndolo así al escenario de la conciencia. Sin duda el dolor no se ubica en el inconsciente, aunque tenga allí opacas ramificaciones. Cuando el dolor invade la conciencia, cuando nos duele una parte del cuerpo, un simple dolor de muelas ejemplificará Wittgenstein, toda nuestra atención se concentra allí. Y Freud señala cómo de este modo esa zona del cuerpo se protege con una sobrecarga de híbrido. Rodeamos de cuidado el dedo que apretamos en la puerta. El dolor opera como advertencia. Si la vida cotidiana está poblada de pequeños accidentes y dolores, la vida social es escenario de dolores que arrasan la vida de los pueblos y de sus habitantes. Ya hemos dejado atrás hace rato al estado de bienestar. Las contradicciones sociales, las desigualdades económicas generan crecientes conflictos. Hoy lo vivimos no sólo en la dimensión nacional, sino que no quedamos ajenos al azote de la guerra y violencia, engendrado desde el remoto pasado y hasta el día de hoy por las prácticas de poder, dejando como resto a millones de inmigrantes que deambulan en el frío y el hambre, el desamparo, situación internacional actual de dolor que la institucionalidad política no logra encaminar ni resolver. En las guerras que hoy se propagan se revela el mapa del dolor, los efectos de esas inmensas desigualdades económicas, religiosas y culturales construidas ayer. Rebelión de hoy y de los expoliados ayer, que nos cuesta a veces entender. Y en esas luchas de diversos modos las objetividades se incendian, al punto que alguien puede decir no a su vida como forma de decir basta a esta vida tal como se le impone vivirla. El suicida nos deja en su acto un grito a escuchar allí donde otros siguen la vida bajo presión y depresión. Una hermosa palabra es recordada en un artículo. La destaco porque desicopatologiza el dolor. Se decía de alguien aquejado por algún tipo de sufrimiento que sufría un quebranto. Palabra que la tenía olvidada. Toda una perspectiva se abre con ese término, la de buscar formas de hablar del dolor que lo desicopatologice. Desde el fondo de un manicomio español donde pasó su vida desde sus 20 años hasta su muerte a los 65 años, en 2014. El gran poeta Leopoldo María Panelo escribe un artículo para la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. El texto que lleva por título Dolor Real y Sufrimiento Imaginario comienza así. No hay otra tesis psiquiátrica verdadera que aquella que parte del dolor. La locura, lo mismo que el crimen, es uno de esos fenómenos atribuibles únicamente al dolor. Dolor del loco, llamado psicótico. Dolor redoblado por la extrusión social. Y si es agresivo, y si te da un palazo, imaginario paranoico del llamado normal, donde la extrusión del otro es la puerta de salida ante el supuesto peligro que representa al loco. Pero el dolor que nos puede infigir algún otro, ya loco, ya criminal, el dolor como peligro que nos pueda advenir por la vía del prójimo, no es la única forma que tiene el dolor de llegarnos desde el otro. El dolor de un hijo aflige con otro dolor a sus padres. El dolor comunica no su dignidad, sino su diferencia. Cuanto más inmanejable en el otro, mayor es sufrimiento del que no lo sufre. La vida de cada uno está sembrada de experiencias de dolor, sufrido en carne propia, como se dice, o en aquellos que no son allegados y que el dolor no llega. En la antigüedad, las grandes escuelas filosóficas, estoicos, epicúreos, cínicos, escépticos, no cesaron de interrogarse sobre la forma de acoger al dolor y de situarlo en su referencia al lobos. ¿Racionalidad a ejercer ante el dolor? ¿Dominio de sí? ¿Escuela de aprendizaje el dolor? ¿Quién lo escuchó decir entre los mayores que andan por acá, la letra con sangre entra? ¿Qué aprendemos al sufrir? ¿Cómo sufrir? ¿Qué pasa cuando en la escuela la muerte irrumpe y afecta a una clase de niños? La muerte de otro niño, de una maestra, de un padre, perfora con su falta la rigidez moral y busca poner tabiques y protocolos con respuestas desfabricadas que pretenden normalizar, anestesiar los duelos. El cine lo da ver, por ejemplo, en Michel Azat, ese maestro argelino refugiado en Canadá y situado desde su propio duelo en el duelo de los niños por el suicidio de su maestro. Sin duda, hay también otra forma opaca de hacer algo con el dolor. Los que volvieron de las trincheras de la guerra del 14, así como los que hoy retornan de los horrores, no logran olvidarlo. Las pesadillas los asaltan reiterando las vivencias traumáticas. Cuando Freud se encontró ante esa experiencia, tuvo que rever sus teorías de las incursiones y la hegemonía que le había acordado al principio del placer. Tuvo que tener en cuenta la repetición de esas escenas en los sueños y anudarla, más allá del principio del placer, a otra pulsión que silenciosa acompaña a la pulsión de vida y que llamó pulsión de muerte. De los artistas recibimos enseñanza. De diferente manera, el acto creador nos permite aprender caminos posibles para romper las cadenas de la repetición sintomática de aquello que hizo trauma, enlazar su real con otro imaginario y que ambas dimensiones se tramen en la lengua. Tras la huella de los artistas, pasemos entonces al tercer capítulo, Arte y Dolor. Desde el comienzo de este libro, como decía Ana, las reproducciones del artista Pablo Caraballo nos ofrecen un asentamiento sin palabras al dolor. El artista hace con el dolor, crea con el dolor y lo da a ver en sus trazos, en sus grises. Cada artista transforma el dolor en otra cosa. Así Marguerite Duraz en la larga espera de Antelgo, su marido, prisionero de los nazis. Así ella misma transformando el dolor con su escritura en las secuencias de su escritura. Así también la escritura del horror se vuelve parodia en el trazo de Osvaldo Lamborghini. Así subjetivamente se produce el pasaje de un analizante, de una versión trágica a otra cómica, a propósito de su propia historia. Se engendra así con cierto arte y mediante el compromiso subjetivo con tal o cual forma de expresar el dolor, la posibilidad de transformarlo y a veces de pasar a otra cosa. No se trata de un arte hecho solo de escritura y de palabras. El grito de Schwarzenegger es una tela muda que nos hace tocar el borde mismo del lenguaje. De otro modo, el poeta Allen Ginsberg fuerza el aullido a entrar en la lengua dando letra al aullido con su poema Ho, Ho. Ho a su vez pasará en el 2010 al cine experimental bajo la dirección de Paul Dier. El llamado séptimo arte es uno de los convocados para construir esos bordes por donde enlazar algo de ser real e incomunicable de la experiencia misma de cara a dolor. Así Kurosawa, por nombrar uno de los grandes, hace cinearte con el silencio de una escena en rapsodia en agosto. Enseña a Wittgenstein que cuando algo resiste a su explicación lógica nos queda el recurso de mostrado, lo llaman mostración intensiva. El sino le pone en juego en muchas oportunidades. Recién mencioné una comunicación silenciosa. También hay otros recursos de mostración o señalamiento del dolor. Así la música, hermanada de la y distinta de la palabra y de la imagen, anunciando a veces un destino como la pasión según San Mateo en Acatone de Pierpaolo Pasolini. Hoy en día el artista a veces compone escenas, se acerca al arte dramático, al teatro o se distancia. Según su estilo compromete en forma particular su subjetividad. Así en las performances, es que esté siempre claro en ellas los límites entre presentación y representación del dolor. Y paso entonces por último al último sector del libro, saberes y políticas del dolor. Las palabras y o la mostración del sustente son pues la expresión de la subjetividad de alguien comprometido, cuerpo y o espíritu, en tal o cual experiencia del dolor. Pero hay miradas sobre el dolor que buscan su objetivación en parámetros y medidas, estudio de reacciones que permitan actuar sobre él, ya para apaciguarlo, ya para provocarlo, ya para dominarlo. Campo social y el dolor. Territorio de la biopolítica, que toma forma en el sistema jurídico, en la administración de la salud, en las políticas educativas, en las deportivas, que puede poner en situación difícil la subjetividad del sufriente. Se dice que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Eso ocurre cuando algo del furor Sanandi enseguece la toma de decisiones, desconociendo la libertad del allí implicado, que podrá poner a ritmo su vida con un no rotundo, por ejemplo, de una huelga de hambre. Ahora bien, como se hace patente en este libro, la palabra dolor puede entrar en múltiples juegos de lenguaje. Su polisemia abre campos que son explorados por distintos saberes y ponen en juego distintos poderes. De ello, este libro despliega su abanito. Si los saberes que buscan saber del dolor son múltiples por su modo de sacarlo y recortarlo, los poderes y micropoderes allí anudados son también de distinto orden y comprometen la subjetividad que puede escucharse también en su polisemia. Por otro lado, la palabra saber se potencia en opacidad, que se hace más intensa cuando el doliente no puede hablar, por ejemplo, sólo gritar, como un bebé, o cuando su decir se revela tan extraño que lo dejamos de atender, el dolor, el sufrimiento del ojo. En realidad, y muchos trabajos lo mencionan, sólo hay una forma de orientarse con el dolor, y es cuando algo de esa experiencia pasa al decir o a su mostración extensiva. ¿Qué le duele? preguntaba el médico. ¿Dónde? ¿Cómo es ese dolor? El paciente se ve conminado a hacer pasar algo de su experiencia a la palabra, a su gesto. Hacer entrar su dolor en un juego de lenguaje. A veces ese camino es el de una selva oscura. Así, Schaeber compone una teología desde el dolor de sus aullidos. Extraño saber, que llamamos delirio, y que rompe los disques que lo reducirían a una etiqueta taxonómica. Los nuevos intentos diagnósticos de los sucesivos DCM para perfeccionar un saber diagnóstico muestran los límites de tal empresa. Tarea de Sisyphus, siempre fallidamente reemprendida una y otra vez, como se desprende del estudio que podemos leer en estas páginas. Así, en forma eminente, el dolor por el duelo de lo que hemos amado no es una enfermedad, es una pérdida transitar en el compromiso subjetivo con ella. La subjetividad reclama otra perspectiva. No puedo obviar aquí, para terminar, a ese gran enfermo y gran filósofo que fue Friedrich Nietzsche. En la Galla Ciencia, como lo recuerda uno de los trabajos, escribía así, Vivir, esto significa derribar continuamente algo de uno mismo que quiere morir. Esto significa ser cruel e implacable contra todo lo que se vuelve débil y viejo dentro de nosotros. A veces el dolor se cura con más dolor. Gracias. Buenas noches a todos. Agradezco también a las organizadoras, a las coordinadoras del libro y organizadoras de acto de la invitación, que me honra. No, no tengo otra manera para decirlo. Y agradezco a ustedes la presencia aquí. Yo voy a leer este trabajo que tiene un título y que tiene un epígrafe que proviene de César Vallejo, el poeta peruano. El título es Voy a hablar de la esperanza y el epígrafe es Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Hasta aquí César Vallejo y ahora empiezo yo. ¿Por dónde entrar en un asunto, el dolor, tan lleno de puertas, ventanas y vitrinas, tan abierto y tan expuesto, y al mismo tiempo tan invisible y tan inexpugnable? ¿Cómo rendir homenaje a una publicación que justamente se propone y logra bordear este asunto, manteniéndolo a la distancia que permite pensar? La opción de referir individualmente cada uno de los trabajos que componen esta obra, además de ofrecerme a mí dificultades para su realización, me pareció que podía presentarme el riesgo de que yo pasara por alto lo que constituye en obra, más allá de las variaciones disciplinares, de las perspectivas y de los estilos de enfoque, a este conjunto de trabajos logradamente amplio y variado. Por esto, en un primer momento, me gustaría detenerme en lo que hay de obra singular en esta variación en torno al dolor. Y, es decir, me gustaría detenerme en lo que estos artículos múltiples y variados, al constituirse en obra singular, dicen sobre una universalidad en la que puedo reconocernos. En un segundo momento, me gustaría detenerme en dos autores, uno de ellos ya los nombré, el poeta César Vallejo, y también me gustaría detenerme en el poeta y novelista uruguayo, Gustavo Espinosa, al que el libro que ahora estamos presentando me llevó, así sin dilación, inmediatamente a releer. Entonces voy a la primera parte para hacer consideraciones generales. Cada uno a su modo, este conjunto de artículos, permite volver a pensar una serie de términos que, presentes desde los textos fundadores de nuestra manera de imaginarnos, se han mantenido cercanos y dialogantes entre sí. Me refiero a términos como dolor, expresión, grito, aullido, animalidad, lenguaje, animalidad humana, polis y, sin duda, desde el título está, política. Todos estos términos, repitiéndonos a la política aristotélica, nos recuerdan que el dolor es una experiencia sensible que nos reúne con los otros animales al tiempo que, al compartirla, la experiencia del dolor nos segrega de éstos, por nuestro destino de hombres de lenguaje, de animales atrapados por el lenguaje, por nuestra vocación para no sólo expresar el dolor, sino para pensarlo, simbolizarlo. Sabemos, ya Transier no ha cesado de recordarlo, que esta distinción entre el animal animal y el animal humano, entre el grito inarticulado que expresa dolor y la palabra articulada que se esfuerza en pensarlo, esta distinción ya es, antes que nada, una distinción política. Otorgar la condición de hablante y no de aullante animal dolido a quien se la fe con el dolor es, si seguimos a Transier, un asunto exclusivamente político. Y esta distinción es asunto árduo si atendemos, como lo hacen los trabajos de esta obra, la presencia del silencio y del grito, la imposibilidad de decir el dolor y la imposibilidad de no expelerlo de alguna manera, tal como el grito silencioso, así se lo llaman en esta obra, de Munch lo sugiere, y tal como varios autores de esta compilación lo destacan. De manera semejante, y me adelanto en parte al comentario que luego haré de la narración del uruguayo Gustavo Espinosa, en esta novela de Espinosa, de un personaje en aguda crisis de dolor, se dice que, cito, gritaba con la boca cerrada. El grito silencioso de Munch, que estalla en la cara del espectador, en ese primer plano en el que estamos cara a cara con el grito, el grito de boca cerrada del personaje de Espinosa, es como si todo se jugara entre el hablar y el aullar, entre el aullido boca adentro y el aullido discurseante, que discurre, el aullido pensante, que rodeando la sensación dolorosa propiamente dicha, se detiene en lo que la provoca. Porque, nítidamente, una vez que el grito cae en oídos, que oyen en él una palabra articulada, predomina el discurrir entre los actos que, ejecutado sobre un cuerpo, solo podemos imaginar dolorosos. Como si ante la imposibilidad de decir el dolor, salvo el grito, solo quedara decir lo que lleva a él, lo que lo produce, y, junto con esto, tal vez también, pormenorizar sus secuelas. Y así los relatos de cuentos torturados y el texto de Lamborghini, claro. Y claro. Que el dolor solo fuera decible su antes y su después, sin técnica que remedie esa dificultad para decirse en presente. Entre el relato de las causas y de las secuelas, el dolor permanece a salvo, intocado, sin dispositivo técnico que hable en lugar de quien padece. Y, sin embargo, o tal vez por eso, o tal vez por eso mismo, el dolor solo cuenta con la palabra para ser dicho. Es decir, que solo cuenta con lo que no puede decirlo cuando se aboca. Si no es bajo la forma del como sí, de la ficción, de la metáfora, de la aproximación. Así, por ejemplo, la ficción que intenta acercar, metaforizar, cierta cantidad de dolor experimentado a un grado de una escala decimal, ¿no? Como aparece aquí. O a un dibujo de la hueca de un rostro. Dice Gustavo Espinosa, a propósito de su personaje femenino, atrapado por el dolor oncológico. Cito. Largó el alarido. Sonó como una ola sucia. La ficción de la metáfora queda como única verdad del dolor hecho grito. El alarido como una ola sucia. Como si el dolor, en su cerrada negativa, a dejarse decir, salvo en el grito, en la metonímica pormieronización de sus causas y de sus secuelas, y en el como sí de la metaforización, estuviera ahí para recordar que el lenguaje sólo puede errarle a la cosa cuando de nombrar se trata, por lo que su régimen general es el de la aproximación metafórica, el régimen general de la ficción, que reclama creencia en su verdad ficcional. Y justamente, otro par de términos que la obra reúne son estética y anestesia, etimológicamente vinculados, aunque en oposición, por el an que priva de estesia, de sensibilidad, para decir con un derivado latino lo que en griego dice la palabra a estesia. Así considerado, el dolor se enciende, se apacigua o se extingue entre estética y anestesia. Pero, por cierto, en esta familia etimológica es posible contar con otro miembro, la sinestesia, figura que habla de cierto desarreglo de la estesia, de oídos que ven y ojos que torran. Y así, la sinestesia también ofrece una vía que, sin entrar, bordea el dolor, como lo pone de manifiesto en esta obra que nos convoca, la evocación de las dos ancianas de Rapsodia en Agosto, la película de Kurosawa, de las que se dice que, cito, la mirada de cada una escucha el llanto mudo de la otra. Pero estética, además de cargar con la manera griega de decir sensibilidad, también se arrima a belleza, hasta confundirse con ella, hasta la posibilidad de recíproca sustitución. Por este camino, el dolor, esa estesia que pasa por el grito o que el pensamiento bordea con metáforas, metoníneas y sinestesias, se encuentra con la belleza. Paso ahora a la segunda parte que había anunciado. Todo termina aquí, que recién publicada novela de Gustavo Espinosa, salió hace dos o tres meses, cuatro meses, no sé, en el 2016, publicada novela de Gustavo Espinosa, es una historia en que la belleza y el dolor aparecen juntos anclados en un fondo hermético. Aseguá Trip, no Trip como viaje de inglés, Trip capaz que también como tripa, escrito, Aseguá Trip es uno de los capítulos más logrados de esta novela. Ahí el narrador cuenta un viaje que realiza en alto, desde 33 a Aseguá, acompañando a un amigo y a su esposa, mujer extremadamente hermosa y moribunda de cáncer, sujeta a crisis hiper dolorosas que la confinan a, cito, estar en el dolor, como dice el narrador. En este viaje a Aseguá, a la frontera, en busca de un doctor curandero que ayude a la protagonista, el creciente y extemporáneo calor, que están en mayo, entonces no se justifica tanto por el calor, hace del recorrido una antesala de un infernal que ya es infernal, un trayecto hacia el corazón de las tinieblas, como afirma nuestro propio narrador. Y este trayecto se desarrolla bajo tres signos fundamentales, a saber, la belleza y el dolor de la moribunda y la música. Los blues que no dejan de sonar en la radio del viejo auto Falcon que conduce a los tres personajes a Aseguá y el blues que, paralelamente, el marido va componiendo para su muriente mujer. A lo largo de todo el viaje esa canibular antesala del infierno en esa, ¿no? Antesala del infierno habrá belleza, dolor y blues. De entrada, el narrador, subyugado desde siempre por la belleza de la amiga moribunda, solo podrá recurrir a una comparación para decir lo que solo es un efecto de esta belleza y no la belleza misma. Cito, Ana siempre anduvo como blindada o sola dentro de su belleza. Líneas después, ese estado de blindaje, de intangibilidad en que la belleza coloca al personaje es acercado al dolor. Vuelvo a citar el narrador. Volví a pensar que no hay nada más excluyente que el dolor físico. su falta de sentido clausura al que lo padece en la mismidad más cerrada. En eso se parece a la belleza radical. Fin de cito. El dolor y la belleza reunidos acercan al personaje a ojos del narrador a, cito, una piedra rara o a un hermoso animal sin lenguaje. A ojos de ese narrador el personaje hermosa moribunda queda estacionado en un allende que es el dolor presa de cito, el tornado de dolor que convierte a esta mujer en una especie de, cito, cadáver furioso. Metáfora, metonimia, sinestesia y oxímoron de aproximación en aproximación el intransferible dolor ajeno contagia articulándose en palabras que reconfiguran el mundo que producen un nuevo reparto de lo sensible para volver a avanciera. Este Aseguatrip de Gustavo Espinosa dramatiza las fuerzas encerradas en el dolor y en la belleza a premiantes convites a decir siempre desahidados. Entre el convite y la frustración queda el viaje con su blues el Aseguatrip queda la obra el capítulo la literatura el poema la estesia que nunca se había ido. Para ir terminando. Varios son o varias son en esta Aseguatrip de Gustavo Espinosa las reminiscencias de César Vallejo tal vez el principal poeta lengua española del siglo XX extraordinario autor del dolor y con esto estoy queriendo decir que Vallejo es autor del dolor que los lectores experimentamos al leerlo porque Vallejo hace doler porque la belleza de sus palabras es propiamente doliente. Expresiones de Gustavo Espinosa como cadáver furioso o húmedo izquierdo sin ser textualmente vallejianas nos remiten a este poeta que hace del dolor devenido palabra su prescripta analgesia su propia anestesia. En los nueve monstruos largos poemas invadidos por el dolor disciplinadamente dolorosos Vallejo comienza refiriéndose a la propagación creciente del dolor a un crecimiento cuyo absurdo solo puede ser dicho con el absurdo cito y desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato crece a 30 minutos por segundo paso a paso acto seguido Vallejo caracteriza la naturaleza del dolor cito y la naturaleza del dolor es el dolor dos veces y la condición del martirio carnívoro voraz es el dolor dos veces y la función de la hierba purísima el dolor dos veces y el bien de ser dolernos doblemente la naturaleza del dolor es el dolor dos veces dice misteriosamente Vallejo en el inicio de los nueve monstruos mientras que en otro poema esproso recortando el dolor de su antes o de su después negándose a nombrar etiologías y secuelas apartándose de la metonimia el poeta concluye cito de nuevo yo creía hasta ahora que todas las cosas del universo eran inevitablemente padres o hijos pero ve aquí que mi dolor de hoy no es padre ni es hijo le falta espalda para anochecer tanto como le sobra pecho para amanecer y si lo pusiesen en una estancia oscura no daría luz y si lo pusiesen en una estancia luminosa no echaría sombra hoy sufro hoy sufro suceda lo que suceda hoy sufro solamente fin de la cita ni padre ni hijo ni espalda ni pecho ni anochecer ni amanecer ni oscuridad ni luz sin genealogía sin etiología sin cronología sin corporeidad el dolor vallejiano es solo es sin metonimia ni metáfora ni sinestesia que venga a intentar limitarlo a intentar ponerle término a su ser que solo es acepta la gramática afirma que doler es un verbo defectivo es decir un verbo que no suele funcionar en todas las personas aunque recién oí a Ana Buní diciendo dolemos ¿no? dolemos sí, sí bueno la verdad que la gramática dice es un verbo defectivo que llamativamente doler no funciona con sujetos ni de la primera ni de la segunda persona rara vez se dirá yo duelo o vos doles o vos doles lo que en cierta forma explica el paso en César Vallejo de mi dolor a sufro si sufrir o lastimar admiten sin problema alguno la primera y la segunda persona no yo sufro tú sufres o vos sufrís o yo lastimo o vos lastimas o tú lastimas ¿no? doler queda confinado a la tercera persona a la persona que los lingüistas justamente llaman la no persona en español entonces doler es la acción que realiza la no persona la acción de la que yo no puedo ser sujeto como si puedo ser sujeto de sufrir tal vez de ese paso desde la primera persona objeto del dolor infringido por la no persona hasta la primera persona sujeto de sufrir hable este hermoso poema en prosa de Vallejo enteramente dedicado a hablar del dolor y del sufrir y curiosamente titulado voy a hablar de la esperanza gracias 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 bueno ante nada quiero quiero decir que para mí este libro en este momento publicado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y presentado en la Facultad de Psicología tiene una dimensión muy importante muy importante porque está hablando del dolor y del dolor y para pensar el dolor y para decir el dolor que no creo que el dolor se pueda decir realmente el dolor profundo el dolor que nos abarca pero entonces vos para pensar el dolor es necesario romper romper en algún lugar ciertas ciertos cientificismos romper ciertas soberbias cuantitativas y numéricas y adentrarse en el ser humano mismo ¿no? y creo que son hechos fundamentales entonces este libro traerlo hoy y aquí me parece importante además decirlo desde el psicoanálisis desde la filosofía desde la antropología desde el alto fundamentalmente un poquito de las hechos sociales y fundamentalmente sí creo que desde un lugar de un pensamiento crítico y de un pensamiento crítico que quiere decir crisis también ¿no? etimológicamente el dolor tiene que pensarse desde lo crítico y desde la crisis y este libro lo hace Gabriel Abruso me preguntaba ¿qué te pareció? nada la nada salva triana nada el ser y la nada y dice no es imposible decir ¿qué me pareció? me pareció primero un desafío frente a toda una postura de esta facultad que cada vez está teniendo más importancia y en principio entonces por el solo hecho ese me pareció importante pero además es un libro no interdisciplinario no imposible hablar de lo interdisciplinario en capítulos ¿verdad? pero si es un libro que apunta la complejidad tú decías apunta la complejidad de distintos saberes de distintas disciplinas de distintos conocimientos y me parece me parece que también es un importante es un bueno es un intento de pensar algo desde la multiplicidad y desde yo diría epistemologías multilipensiales por otra parte el hecho de estar aquí yo conozco muchísimos de los compañeros y de los colectores de este libro y me siento realmente un poquito como no sé cómo empezar porque uno tiene ganas de decir lo que uno piensa sobre el dolor y no yo voy a tratar de hacer un esfuerzo para simplemente tratar de señalar algunas frases señalar algunos coautores para después sí situarlo en lo que yo entiendo que es fundamental que es el momento socio histórico del cual estamos viviendo y cómo ese dolor se vive en principio yo voy a hablar desde el lugar que soy desde el lugar que puede digamos que es la articulación entre lo socio histórico y lo psicosimbólico la articulación entre lo que a mí me parece ¿verdad? entre el psicoanálisis y lo social y lo histórico hablar desde la historia la macro esa historia que Raquel también decía impregnada y atravesada por el dolor por el dolor del otro por el dolor de lo diverso por el dolor de políticas que están destruyendo el planeta y el ser humano a nivel macro y a nivel micro tratar de adentrarnos en ese sujeto social complejo que somos cada uno de nosotros Ortega se decía yo soy yo y mis circunstancias un hombre se confunde gradualmente con la forma de su destino un hombre es a la larga sus circunstancias por eso digamos primer momento voy a simplemente leer frases que me que me tocaron del libro y después tratar de ver en qué circunstancias estamos hoy y aquí dolor por un lado una percepción sensorial localizada y subjetiva que se siente en una parte del cuerpo y por otro lado sentimiento intenso de pena o tristeza por motivos emocionales o anónicos la relación del dolor físico y del dolor psíquico que me parece que está en la articulación de la complejidad de los capítulos de este libro el dolor y la existencia no puedo dejar de pensar parirás con dolor parirás con dolor Génesis 3.16 parirás con dolor desde el comienzo parece que la civilización judeo-cristiana está marcando nuestra existencia en este mundo con el dolor Pilar Machi habla del dolor y de la relación ineludible entre la existencia humana el verdadero dolor es sentir el pensamiento desplazarse en uno mismo dice Antonio Antón nos cita Laura Falcó Laura Falcó nos dice también de qué modo pensar el dolor en estos tiempos y esto yo lo voy a traer en el segundo momento de qué modo pensar el dolor en estos tiempos el cuerpo lo dice Bach es un producto cultural y cada sociedad le impone a sí misma su significación y me pregunto el dolor también será un producto cultural no sé por qué dice asociación con los pies con los tatuajes con el dolor de esos adolescentes que están tatuados y lo que implica el dolor en su cuerpo es un signo cultural me parece importante es el dolor cultural el dolor se encarna en la polis ¿qué diría más que en la polis? el dolor y la polis entonces y la polis no desde evidentemente desde la desde la desde la política partidaria sino de qué hacer en la polis el dolor se vacía de sentido al tiempo que la muerte se deshumaniza nos dice Ana mi protección y forma parte como un hecho cultural del proceso de sujetación la sociedad especial nos dice Foucault el dolor no tiene palabras el dolor habla sin palabras y pienso en la historia de una muy amiga mía cuya hija murió es impensable es imposible poner palabras ese dolor y creo que frente a eso yo diría que qué hacer ustedes como analistas qué hacer nosotros como investigadores psicosociales sociales el dolor atraviesa la vida de alguien y nos deja morir Marguerite Urás en el dolor lo dice las desigualdades sociales nos dice Beatriz Fernández Castillo las desigualdades sociales implican el sufrimiento contemporáneo mayor la inclusión y la exclusión social el dolor del desempleo el dolor del excluido el dolor del torturado durante la dictadura el dolor de la mano de los desaparecidos la era del vacío el imperio del orifímero el ocaso del deber los tiempos hipermodernos del pobre me hacen pensar todos estos títulos que para mí son muy fuertes del momento de este dolor que estamos viviendo Nelson de León dice se trata de incluir lo histórico social en las intervenciones en cuentos tanto en lo que se dice como en lo que se hace Persia dice ¿cómo distinguir el dolor que es inevitable del sufrimiento que es innecesario? el inconsciente es un conservador del dolor no lo olvida el duelo el abandono la humillación y su mutilación son las cuatro circunstancias que desencadenan el dolor psíquico o el dolor de la muerte Ginette Barrantes nos habla de Teogás y sin duda Marguerite Teogás es una de mis escritoras favoritas y dice Marguerite Teogás el dolor es una de las cosas más importantes de mi vida el dolor es tan grande me asfixia no tiene aire el dolor necesita espacio así entonces nuestra vida recorre más allá del placer dice Ana una estética del dolor en la que se engendra su existencia el dolor habita lo humano el dolor es un hecho situacional y Ana termina su Ana termina su artículo con la frase de una entrevistante que dice yo tengo un dolor en el corazón ¿cómo unir todo esto? ¿no? palabras de poetas palabras de escritores palabras de psicoanalistas palabras de sociólogos de antropólogos yo diría que que para mí trato de entender este libro desde el momento histórico que estamos viviendo y por eso me parece importante el momento histórico que estamos viviendo está atravesado por la antiginosidad del tiempo por la imposibilidad del reencuentro con uno mismo con el reencuentro con el dolor con la positividad diría Bion con las luces con la transparencia con los cedos vínculos que generan vacina con las redes sociales con la gran data dice cedja ese ojo absoluto que dice Bion y ese matigino del tiempo invalida sentir y pensar el dolor está mal sufriendo tenemos que ser performantes tenemos que ser productivos tenemos que estar bien tenemos que no permitirnos el tiempo necesario para el duelo y para relaborar la pérdida del ser amado o de la situación perdida apagar acallar todo lo que es visible e invisiblemente doloroso no hay tiempo para el dolor en las sociedades de la transparencia en las sociedades de la imagen en las sociedades donde todo es visible la invisibilidad y lo mudo del dolor queda afuera y en la medida que queda afuera son sociedades que están con están atacando lo que es el ser humano y robotizándonos en una sociedad del enjambre en una sociedad hipermoderna en una sociedad que no da cuenta de lo humano de lo demasiado humano que es el dolor gracias quedamos muy quedamos muy muchas gracias muchas palabras bueno hablando de gracias también falta agradecer a todos por participar que fue muchísimo fuimos muchísimo voy a jugar raro no voy a raro no voy a seguir jugando raro este eh que tal si intervenimos dialogamos ¿qué les parece? voy a decir algo un poquito más gracias a las presentaciones que me suenan todavía y en un momento una de ustedes dijo una frase nombraste una frase respecto a las dos ancianas que fue dicha por una compañera y amiga que escribió este libro y que el libro tiene que ver también con el atravesamiento de ese dolor Rosalba Fernández fue un trabajo muy fuerte así que este fue fue toda una cuestión importante para nosotros producir esa frase con la frase ay si perdón pero yo quería decir algo yo quería decir algo con respecto a a que murió que es una compañera que fue una compañera muy querida y que me parece que en algún lugar el trabajo de ella sobre mí además yo no quiero decirlo no no pude decir nada ahí sí estaba y les agradezco a Ana a las dos años de haber traído este texto de Álvaro Fernández que yo sé que muchos de los estudiantes que están acá la conocieron la valoraron y la hicieron entonces es un homenaje también a través de mi escritura yo me acuerdo que perdón yo me acuerdo que el primer libro hace muchísimos años en el en el prefacio alguien dijo la vida supera siempre la escritura pero la escritura guarda en ella momentos irreparables y la escritura de Álvar guarda en ella momentos irreparables hay que vivir en un cuajero entonces no sé quería decir voy a agregar para los que no han leído el libro la temática de Álvar nada más nada menos que la temática de la amistad o sea que se agrega la filía la cuestión del amor y la amistad para nosotros fue muy importante que se pudiera publicar este libro porque también nos permitía publicar el artículo de Álvar bueno agradecer a todos que hayan venido creo que quedamos el tema del dolor es un tema que nos deja este no oír si palabras y bueno vamos a a brindar muchas gracias gracias gracias